Qué lindos momentos. Inolvidables, ¿no? Siempre los cuidamos. A todos. El concurso siempre pendiente de ustedes. Por eso, hoy nuevamente tenemos que decirles, queremos cuidarlos y cuidarnos entre todos. Nos tocará esperar 365 días para volver a estar juntos, sonreír nuevamente, juntarnos en esa noche de peñas en la alargada y en cada uno de los momentos especiales que se viven en el concurso argentino de pesca del surubí. Les decimos hasta pronto y gracias. Gracias.